Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, ellos empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto. De hecho, este esfuerzo implicó una caída real del gasto público en torno al 30%. En el medio se echaron 50.000 empleados públicos, se dieron de baja 200.000 programas sociales que se habían dado de manera irregular. Se recortaron partidas de los ministerios en torno al 10%. Por lo tanto, increíblemente, frente al desequilibrio colosal que dejó el quicerismo, para que tengan una idea, eran tres puntos de déficit fiscal primario. El mes de enero estamos cerrando con superávit primario y cerca del equilibrio financiero. Por lo tanto, digamos, en el mes de marzo estaríamos en condiciones de alcanzar el déficit cero. Elemento muy, muy importante porque eso hace que si el déficit financiero es cero, no es necesario tomar deuda y por lo tanto la relación deuda-producto es no creciente y por ende pasamos a ser solventes y eso tarde o temprano se va a tener que reflejar en el precio de los títulos públicos. De hecho, han estado subiendo hasta el día de ayer, seguramente con... Como dije en un discurso que yo no venía a guiar cordero, venía a despertar leones. Yo creo que ayer nuevos leones que se han despertado van a tomar conciencia de la basura inmunda asquerosa que es la casta política argentina y que sin lugar a dudas en el 2025 le van a dar la espalda y vamos a tener un congreso mucho más limpio, mucho más honrado y entonces sí va a ser posible pasar las reformas promercados que van a hacer que la economía argentina crezca.